Música Bueno gente, les quería... Perdón que se me mueve la cámara, la tengo en la mano Les quería compartir esto Recuperar la moto Acá está el gato Investigando todo Tengo todo El carburador, el motor Son mis números Mis plásticos Pero bueno, los manchones Creo que ese manubre no es mío Pero lo tengo ahí De verdad Una secuencia muy larga para recuperarla Tengo hasta las balizas de Lalo Baliza Y... Pero bueno Está sucia Un par de detalles Sí, pero eso se lo voy a sacar a todos Los giros todos rotos Se chorearon hasta los leds El motor Tengo la batería La chanchita El carburador La llanta La patada El asiento El asiento La transmisión El asiento El asiento Es de la policía los bujes de las ruedas, miles de tornillos, cablerío, he de comprar, ver cómo está la instalación eléctrica, no sé si tengo el CDI, el regulador, creo que sí, los giros adelante están rotos, me rompieron, necesito ya entrar en la transmisión nueva, necesito plata, comentar el evento, y te juro que la veo y así, no tengo herramienta, ahora estoy viendo cómo hacer, mi mecánico ya va a venir, la va a chusmear, me va a decir que me falta, como esas gomitas que me di cuenta, la óptica está corrida, ahora me di cuenta, no está bien puesta, por qué no sé, mirá tengo todo lo que va dentro de la rueda ahí, los bujes, tengo el coso del disco, tengo la zapata de freno, no tengo el parabrisas, no tengo el, cómo ese es mi guardabarro, mi sticker, me falta el escape, tengo escape, qué pasa, tengo muchos kilómetros, ahí está el asiento, tengo el escape de la moto, porque yo tenía el paluchi, estoy contento, pero no se me nota, es como que, estoy enojado, verla así, la radio neta, en estas condiciones, es mi tanque, es mi sticker, pasa amor, qué pasa gordo, tenés comida, tenés comida automática el Michi, que, así que nada, la voy a armar, ya van a tener el video del robo, voy a hacer otro vivo, seguramente, pero bueno, la recuperé hoy a la noche, tengo que ir a la comisaría, tengo que ir a la comisaría, a dar de baja la denuncia, tengo que ir al seguro, ya es de noche, ya es tarde, la gente, el que pueda colaborar, la verdad, sigo colaborando, el que lo hizo, el que no, no pasa nada, la verdad que sigo necesitando plata para armarla, para pagarle al mecánico, que seguramente capaz que me diga, que no me cobra nada, o lo que fuera, y yo no puedo aceptar que no me cobre nada, yo algo de plata le tengo que dar, no me gusta, y hay muchas cosas que comprar, y saben que me di cuenta que no son mi llanta, mi llanta no son, tiene cubierta, todo eso es bueno, mis cubiertas estaban nuevas, pero son cubiertas con cámara estas, las mías eran sin cámara, no me di cuenta, yo pensé que le habían sacado mis calcos, y la rueda tenía calco de Raderman, me chupa un huevo del calco, no, así de nada gente, les agradezco, gracias por ver el video, se los tenía que contar, y eso, se me comparten el video, le dan like, se suscriben, les agradezco una banda, ahora dejo mi alia de Mercado Pago, para el que me quiera dar una manito, y nada, se viene el video del robo, y otros videos que tengo ahí preparados, los quiero una banda, gracias por todo, por todo el apoyo moral, y la radio neta vuelve gente, quédense tranquilos que la radio neta vuelve, me encanta el casco, el casco no tengo todo, acá tengo cosas ya, aceite que ya tenía, no me molesto más, los leo en los comentarios, siganme en las redes, y perdonenme que estoy así, caído, pero, es como que, no caigo, y estoy triste y contento a la vez, le mando un abrazo enorme, y gracias por ver el video, los quiero. Gracias por ver el video.